... Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas. Su excelencia el jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. Franco muere, tras una larga agonía, el 20 de noviembre de 1975. Durante dos días, su cadáver es expuesto al público en el Palacio Real. Antes de ser conducido hasta el Valle de los Caídos, el cardenal primado oficia su funeral en la plaza de Oriente. Este hombre llevó una espada y un día entregó al cardenal Gomá en el templo de Santa Bárbara de Madrid. Desde hoy, solo tendrá sobre su tumba la compañía de la cruz. En esos dos símbolos se encierra medio siglo de la historia de nuestra patria. Franco dirigió con mano férrea, durante casi 40 años, el destino del país, al que sometió primero a una dictadura militar, que evolucionó con el tiempo hacia un régimen autoritario. Tras su muerte, los españoles sueñan esperanzados con un futuro en libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!